Bien, en este vídeo vamos a ver el concepto de matriz aleatoria y una matriz aleatoria pues es como la propia palabra indica, una matriz Z, vamos a suponer que de M filas y N columnas, por tanto una matriz con estos términos Z1, 1, Z1, N, ZM1, ZMN, una matriz así y lo que hace que esta matriz sea una matriz aleatoria es que los elementos que están aquí dentro, estos elementos son variables aleatorias, cada uno de ellos es una variable aleatoria. Casos particulares de matrices aleatorias pues los tenemos cuando la matriz tiene M filas y una columna en cuyo caso esta matriz aleatoria será un vector aleatorio y un caso particular de matriz aleatoria y de vector aleatorio es cuando la matriz tiene una fila y una columna y por tanto lo que tenemos es una variable aleatoria que son los conceptos, es el concepto que hemos estudiado hasta este momento, por lo tanto lo que estamos haciendo en este vídeo es generalizar el concepto de variable aleatoria al caso en el que tenemos toda una matriz de variables aleatorias y al igual que hicimos vamos a ver conceptos que se aplican sobre estas matrices aleatorias, por una parte vamos a ver el concepto de esperanza, esperanza de una matriz aleatoria y posteriormente veremos algo parecido a la varianza de una variable aleatoria que es el concepto de matriz de covarianzas que aplicaremos a los vectores aleatorios, vamos a empezar por definir la esperanza la esperanza de una matriz aleatoria la esperanza de una matriz aleatoria para definirla utilizamos la misma la misma nomenclatura que en el caso de variables con la letra E, la esperanza de una matriz aleatoria Z la podemos entender como, la podemos escribir también así, es la esperanza de una matriz cuyo término general es Z y J teniendo en cuenta que cada uno de estos por ser la matriz aleatoria es una variable aleatoria pues bien, la esperanza de una matriz aleatoria se define como la matriz cuyo término general es la esperanza de cada una de las variables aleatorias, es decir por recogerlo en una frase, en una sola idea la esperanza de una matriz aleatoria es la matriz de las esperanzas de las variables aleatorias y esta va a ser la definición que vamos a emplear dicho otra forma, la esperanza puede estar bien fuera de la matriz o bien dentro de la matriz en cada uno de los términos que son variables aleatorias bueno, pues a partir de esta definición lo que vamos a hacer a continuación es intentar encontrar unas propiedades para la esperanza de las matrices aleatorias similares a las que encontramos para la esperanza de las variables aleatorias en particular vamos a ver si por ejemplo podemos afirmar que la esperanza de una matriz aleatoria constante es una constante vamos a ver si esto lo podemos afirmar suponiendo que esta c de aquí es constante bueno, pues aplicando esta fórmula tendríamos tendríamos que la esperanza de una matriz constante es igual a la esperanza de una matriz cuyo término general es c sub i j teniendo en cuenta que cada uno de estos c sub i j son constantes por tanto aplicando la definición de esperanza esto es la matriz de las esperanzas de los c sub i j que son variables aleatorias constantes la esperanza de una constante es la propia constante por lo tanto esto es la matriz cuyo término general es c sub i j es decir la matriz c y por tanto hemos demostrado que efectivamente si c es una matriz constante su esperanza es la propia constante bien una segunda propiedad que se cumplía para las variables aleatorias era que la esperanza de una suma era la suma de esperanzas bueno pues vamos a ver si esto también ocurre en el caso de las matrices aleatorias suponiendo que z y v son variables son matrices aleatorias ambas son aleatorias z es aleatoria y v también lo es podemos decir que esto es igual a la esperanza de z más la esperanza de w bueno pues vamos a verlo la esperanza de z más w es por definición la esperanza de por una parte la matriz cuyo término general es z sub i j más la matriz cuyo término general es v sub i j aquí tenemos una suma de matrices sabemos que las matrices se suman término a término por lo tanto esto será la esperanza de la matriz cuyo término general es z sub i j más v sub i j ahora bien por la definición de la esperanza sabemos que la esperanza de una matriz es la matriz de esperanzas por lo tanto podemos poner que esto es igual a la matriz cuyo término general es la esperanza de z sub i j más v sub i j y ahora cada una de estas dos z y j y v y j son variables aleatorias y sabemos que la esperanza de una suma de variables aleatorias es igual a la suma de las esperanzas por lo tanto podemos poner que esto es igual a más la matriz y naturalmente por la suma de matrices podemos decir que esto es la matriz por una parte cuyo término general es la esperanza de z sub i j más la matriz cuyo término general es la esperanza de v sub i j. Y ahora aplicando la definición de esperanza de una matriz aleatoria al revés, desde aquí hacia allá, de derecha a izquierda, queda claro que este elemento de aquí es la esperanza de la matriz cuyo término general es z sub i j, es decir, la esperanza de z y que esta es la esperanza de la matriz cuyo término general es v sub i j, es decir, la esperanza de v. Así que en efecto, esta segunda fórmula que se cumplía para variables aleatorias, también se cumple en el caso de las matrices aleatorias. Bien, vamos a continuar con una tercera propiedad. La tercera propiedad es la siguiente. La tercera propiedad dice, supongamos que lambda es un escalar constante, un número constante y z es una variable aleatoria, recordemos, una matriz aleatoria, perdón, recordemos que en el caso de las variables aleatorias este lambda se podría sacar de la esperanza sin ningún problema. La pregunta es, ¿y si z es una matriz aleatoria también podemos sacar este escalar de la esperanza? Bueno, pues vamos a operar con estos conceptos y a ver a dónde llegamos. La esperanza de lambda por z es igual a la esperanza de una matriz lambda por esta matriz cuyo término general es z sub i j. Sabemos que un escalar multiplicado por una matriz puede entrar multiplicando a cada uno de los elementos, luego esto es la esperanza de una matriz cuyo término general es lambda por z sub i j. Y ahora aplicando la definición de esperanza de una matriz aleatoria, esto es la matriz cuyo término general es la esperanza de lambda por z sub i j. Y esta z sub i j es una variable aleatoria, por lo tanto, estamos en la situación en la que nos encontramos en un vídeo anterior. Esto es la esperanza de lambda por una variable aleatoria, este lambda es constante, lo podemos sacar fuera de la esperanza. Por lo tanto, esto será la matriz cuyo término general es lambda por la esperanza de z sub i j. Este lambda lo podemos sacar fuera de esta matriz sin ningún problema, será igual a lambda por la matriz cuyo término general es la esperanza de z sub i j. Y por tanto, esto evidentemente es la esperanza de z, porque la esperanza puede salir fuera por la definición de esperanza de una matriz. Vamos a hacerlo despacio, esto es lambda por la esperanza de la matriz cuyo término general es z sub i j, es decir, lambda por la esperanza de z. Luego aquí, en esta fórmula podemos decir que efectivamente también podemos sacar este escalar constante de la esperanza y tampoco habría ningún problema, dado que ese escalar es escalar en ponerlo por la parte de la derecha. No hay ningún problema, ese lambda puede salir por cualquier lado. Nos preguntamos ahora qué ocurre si en lugar de tener un escalar constante, lo que tenemos es una matriz constante. Vamos a poner esta situación, donde z es una matriz aleatoria y c es una matriz constante. Podemos sacar esta c de la esperanza, bueno, pues vamos a ver, vamos a dejar aquí esto así y vamos a operar con esta esperanza de c por z, donde recordemos que la matriz c, esta matriz c es una matriz constante y esta matriz z es una matriz aleatoria. Bueno, pues vamos a verlo, la esperanza de c por z, bueno, pues eso es la esperanza de una matriz c, es decir, una matriz cuyo término general es c sub i j multiplicada por una matriz cuyo término general es z sub i j. Recordemos que estos elementos de aquí son todos constantes y estos son variables aleatorias. Bien, sabemos que para obtener el elemento que está en la fila i columna j del producto de dos matrices, lo que tenemos que hacer es multiplicar la iésima fila de la primera matriz por la jésima columna de la segunda matriz e ir sumando esos elementos. Luego, la esperanza de este producto de matriz será la esperanza de una matriz cuyo término general es la suma, vamos a utilizar el subíndice k por, no podemos usar ni i ni j, pues usaremos k. La suma para los subíndices k de c sub i k por z sub k j, esto nos va a dar el elemento que se encuentra en la fila i columna j de la matriz producto. Y este k es el que nos permite ir multiplicando los términos correspondientes de la fila iésima de c y la columna jésima de z. Bien, así se multiplican matrices. Entonces, ahora tenemos la esperanza de esta matriz, pues es la matriz de las esperanzas, con lo cual esto lo podemos poner así, es la matriz cuyo término general será la esperanza de la suma, vamos a utilizarla acá, de c sub i k por z sub k j. Bien, y ahora sabemos que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas y además, por otra parte, como, es decir, esta esperanza la podemos meter dentro del sumatorio. Y por otra parte, como esta c y k es constante en cada sumando, podemos sacarla fuera de la esperanza, por lo tanto, esto nos quedará que es igual a la matriz, cuyo término general es la suma para k de c sub i k por la esperanza de z sub k j. Bien, y esto claramente nos está diciendo que tenemos que ir tomando los elementos c y 1 y multiplicarlo por la esperanza de z1 j, luego c y 2 por la esperanza de z2 j, etc. Es decir, esto es realmente la matriz cuyo término general es c y j, por la matriz cuyo término general es la esperanza de z sub i j. Bien, por tanto, claramente esta primera matriz es la matriz c y esta esperanza puede salir fuera de la matriz y nos queda la matriz cuyo término general es z sub i j, es decir, la matriz z. Así que podemos escribir que la esperanza de z es igual a c por la esperanza de z, pero no podemos poner la esperanza de z por c, porque las matrices no cumplen la propiedad conmutativa, por tanto, esto no es correcto. Si tenemos una matriz constante dentro de una esperanza, esa matriz constante puede salir de la esperanza, pero si está a la izquierda, por la izquierda. Y si esa matriz estuviera a la derecha, imaginemos que tuviéramos esta expresión, la esperanza de z por c, si z es aleatorio y c constante es igual a la esperanza de z por c, es decir, esta matriz constante puede salir de la esperanza por la derecha. ¿Y qué ocurriría en el caso en el que tuviéramos, imaginemos que tenemos esta situación? En donde z y v, z es aleatorio, v también es aleatorio, mientras que c es constante. ¿Podemos sacar esta c de la esperanza? Pues no, no podemos sacarla, esta c no puede salir. Esta c se tiene que quedar ahí, tendremos que pensar otra forma de calcular esta esperanza. Luego, en resumen, cuando dentro de una esperanza, en el caso de matrices aleatorias, cuando dentro de una esperanza haya una matriz aleatoria, perdón, una matriz constante, esa matriz constante puede salir de la esperanza por el lado en el que se encuentra. Si está en el extremo izquierdo, por la izquierda, si está en el extremo derecho, por la derecha, y si está en el medio, no podrá salir. Bien, pues en este vídeo hemos repasado las propiedades fundamentales de la esperanza matemática de las matrices aleatorias, y lo que haremos en el siguiente será hablar de la covarianza de un vector aleatorio, que es un concepto similar al concepto de varianza para las variables aleatorias. ¡Gracias!